RIT obese Acaban de hablar con nosotros en esta situación cuando estamos usando los vallos de la bocina ¿Qué hay de cierto? No, pero no ¿A ver? Que yo no Porque esto no ¿Porque a ti te estaba anotando? ¿Se te ocupó la bocina a ti? No ¿De dónde te la conseguiste hacer la bocina? ¿Qué tú tienes que decirle en algún momento de la bocina en nosotros? No, yo no sé de eso. ¿Por qué te acusan? Defiérmete que a ti te están acusando. De que te llevas a la cocina con tu amplificador. Y micrófono. Ha caído el precio otra vez. ¿De dónde te la llevaste a la cocina? No me ha llevado a la cocina. ¿Vale? 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 ¿Vale?